Hola amigos sean todos bienvenidos hoy básicamente les voy a dar tres puntos claves para que cuando van a iniciar un proyecto ganadero esos tres puntos claves los conduzcan al buen camino para lograr que su proyecto ganadero se pueda desarrollar de forma satisfactoria esos tres puntos fundamentales son importantes a tener en cuenta y son importantes como punto de partida para desarrollar cualquier proyecto ganadero sin antes haber pensado en estos tres puntos difícilmente un proyecto ganadero podría ser llevado a cabo de forma satisfactoria así que mucha atención de momento quiero darle la bienvenida y espero que disfruten el programa de nuestro de hoy cuando vamos a desarrollar un proyecto ganadero con las primeras cosas que me encuentro cuando voy a asistir a algunos clientes es que tiene una total desinformación de la cantidad exacta de metros cuadrados o de hectáreas o de cuadras o de la forma con que me dan su finca tienen una desinformación total y no permiten tener un control absoluto de la cantidad de tierra que tienen así que es importante averiguar cuánto exacto de tierra tengo cuánto tengo si tengo en potrero si tengo en pastos de corte o si tengo en terreno que no ha sido sembrado saber exactamente el terreno con que cuento para desarrollar mi proyecto una vez sepa la cantidad de terreno que tengo puedo planificar el desarrollo de esa finca ya cuando tengo claridad en cuánto terreno tengo debo saber cuánta comida puedo producir hay que hacer unos aforos para determinar la cantidad de comida que tengo para saber lógicamente la cantidad de animales que puedo sostener hay que saber cuánto tengo en potreros cuánto tengo en pastos de corte y si tengo algún tipo de cultivos o algún tipo de alimento extra saber la cantidad que tengo si sabemos la cantidad que tenemos hacemos los aforos para determinar la cantidad de alimento que tenemos podemos saber cuántos animales podemos cargar en la finca es lógico y es importante determinar si los animales que vamos a tener son de tamaño pequeño de tamaño grande o de tamaño mediano todo esto determinará el consumo de cada uno para saber lo que la finca es capaz de cargar es más fácil que pueda tener la carga que la finca puede sostener que no sea una carga excesiva que me pueda poner en apuros porque no voy a tener en alguna determinada época la comida pero si manejo las cantidades que produzco si puedo ensilar si puedo tener reservas de comida y puedo funcionar este proyecto de una forma eficiente lograremos poder tener unas cargas un poco mayores a las que en principio pensábamos que podíamos sostener lo importante siempre trabajar bajo mínimos o sea tener lo mínimo que la finca puede mantener para que si podamos con el tiempo tener algunas reservas de comida tener un alimento extra o poder dar un mejor manejo podamos ir aumentando esas cargas no quiere decir que las cargas siempre vayan a ser exactamente iguales podemos con buen manejo buen manejo agronómico aumentar esas cargas que en principio pensábamos que eran las que podían cargar la finca o determinar la capacidad de carga de la finca asimismo también tengo que tener en cuenta si voy a tener algún tipo de suplemento que voy a dar al ganado si lo puedo sembrar en la finca si tengo el espacio si tengo la capacidad si soy capaz de producirlo de forma eficiente o por el contrario es mejor comprarlo fuera de la finca hay veces que el alimento que nosotros producimos lo que es el forraje lo podemos hacer de forma eficiente pero cuando tenemos que hacer algún tipo de cultivos para suplementar nuestros animales ahí viene el problema no somos tan eficientes y hay que determinar en ese punto si la finca o nosotros somos capaces de producir durante todo el año la misma cantidad de alimento de suplemento que necesitamos para dar a nuestros animales o si por el contrario es mucho más fácil adquirirlo fuera de la finca desarrollarlo fuera de la finca comprarlo y que sea de una forma que podamos tener constante durante todo el año a un precio que se acomode a nuestro bolsillo si es de esta manera pues vamos a trabajar un poquito más en otros temas en la finca y dejaremos toda la comida que vamos a suplementar comprada por fuera de ella si vas a desarrollar un proyecto ganadero no has sabido cómo hacerlo no tienes quien te ayuda y necesitas desarrollar ese proyecto con alguien que pueda ayudarte a llevarlo a cabo pues es muy fácil mira la página principal de nuestro canal de youtube pestaño unirte opción 2 ahí vas a encontrar información para que nosotros desde la distancia podamos ayudarte a desarrollar a llevar a cabo ese proyecto ganadero para aterrizar nuestras ideas finalicemos con que vamos a producir vamos a producir carne vamos a producir leche o vamos a producir leche y carne son tres posibilidades que tenemos tres posibilidades productivas que pueden funcionar lo que pasa que tenemos que aterrizarlas y determinar cuál de las tres es la que más nos conviene hacer que tenemos que tener en cuenta en ese momento tenemos que tener en cuenta qué tipo de finca tenemos si es una finca pequeña si es una finca mediana o si es una finca grande recordemos que cuando vamos a trabajar con carne necesitamos mayores extensiones cuando trabajamos con leche podemos trabajar con extensiones más pequeñas entonces todos estos parámetros nos van a permitir que tomemos una buena decisión otro tema es que nosotros vamos a saber si podemos producir leche y carne en la finca o sea manejar líneas de animales doble propósito solamente leche no se especializamos en leche hay razas desde pequeñas a razas grandes que pueden ser eficientes y que pueden funcionar ajustadas a cada proyecto si es un proyecto pequeño si es un tamaño pequeño en la tierra pues lógicamente lo idóneo es buscar razas pequeñas razas pequeñas que sean productivas que podamos tener mayor cantidad de animales con lo cual será mayor cantidad de partos al año y eso va a beneficiar porque si vendemos las crías vamos a obtener unos ingresos mucho mayores que cuando sean animales grandes que lógicamente pues como son menos vamos a tener menos opción de tener crías y de poder venderlas la producción de leche lo ideal a veces es buscar calidad de leche en espacios pequeños y no de pronto cantidad o sea que lo que buscamos es tener unas vacas que sean más eficientes en producir una mejor leche para que logremos un mejor precio por lo tanto tanto finca pequeña mediana como grande van a obtener su rentabilidad algunos parámetros que digo pues son muy muy generales y que pueden servir o ajustarse a todo tipo de proyectos pero hay que aterrizar en los proyectos sobre todo en los proyectos pequeños qué es lo que más nos conviene para poder desarrollar un proyecto que sea lo más eficiente posible aquí tenemos que tener en cuenta otro tema que es el piso térmico la altura y la temperatura de nuestra zona porque si tenemos una raza en mente que se ajusta en espacio que se ajusta en lo productivo pero que realmente no se adapta a la climatología a la altura a la temperatura que tenemos en nuestra zona definitivamente no podemos forzar esa raza a tenerla donde no va a funcionar hay que buscar también que la raza se adapte a ese determinado piso térmico y que se adapte a las características que mencionamos anteriormente como la producción o al tamaño de la finca para lograr un animal que sea lo más eficiente posible lo que no debemos hacer es que como pasa muy comúnmente es que nos llenemos de razas nos gustó una nos gustó otra y tenemos vamos a decirlo así de claro un sancocho de cantidad de razas que realmente o sea no pueden gustar mucho pero realmente no es lo que la finca necesita entonces en este momento en este tema en este punto lo que hay que hacer es escoger lo que más funciona la finca y que además pues lógicamente después de haber determinado que funciona que sea lo que nos guste ese es el orden de escoger el tipo de animales ya luego con esos animales determinados con la cantidad de animales que vamos a tener en la finca con saber la orientación que vamos a manejar pues lo que podemos hacer es determinar si vamos a hacer unos reemplazos si nos vamos a reemplazar si vamos a comprar los animales ya preñados de forma de novillas próximos al parto o si realmente necesitamos podemos si somos capaces de realizar los reemplazos de la finca y el resto de los animales venderlos afuera no todas las fincas van a ser capaces de producir sus reemplazos uno por espacio otro por capacidad de ser en el manejo eficientes en un levante de terneros y también que a veces es mejor tener los terneros en su momento venderlos recoger ese dinero ahorrar para cuando haya que reemplazar tener el dinero justo para poder comprar ese reemplazo que va a que va a sacar a la vaca que ya no es productiva en la finca y que necesita ser cambiada de manera urgente hay que ser un poco sensatos en esto y no hay que hacer apasionados e ir directamente a lo que nos interesa y hacerlo de la forma más eficiente posible los negocios ganaderos son negocios que tienen que funcionar no son la granjita o la finquita donde vamos a ir a pasar los fines de semana donde nosotros vamos a tener una serie de animales que realmente nos gusta ver y que queremos disfrutar no tiene que ser un negocio lo demás es añadidura lo demás es porque realmente disfrutamos este negocio lo podemos apreciar palpar y disfrutar pero tenemos que hacer que nuestro negocio sea realmente productivo si cumplimos con todos estos parámetros que hemos hablado durante el programa seguramente podrá arrancar de forma mucho más eficiente en nuestro proyecto y no se evitaremos fracasos que pueden suceder fracasos que son muy comunes cuando hacemos un inicio de un proyecto es importante que determinemos todos estos parámetros que hemos hablado durante todo el programa para que determinemos qué es lo más conveniente a nuestra finca y así sepamos cómo debemos funcionar hacer unas malas inversiones no programar no planificar lo que vamos a hacer en nuestra finca seguramente no va a salir bien y lo peor de no salir bien es que vamos a perder dinero un proyecto ganadero requiere de una inversión una mala inversión significará que perderemos ese dinero y que tendremos que nuevamente hacer la inversión como debimos haberla hecho en primer momento así que es importante que tengamos esa planificación bien hecha y podamos lograr hacer las cosas de la forma más adecuada posible si te ha gustado este programa no olvides regalarnos ese like si te ha gustado nuestro canal suscríbete para que cuando produzcamos contenidos los subamos a nuestro canal te lleguen de primera mano nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias